Tú me has dicho de soltar, de tu cuerpo y de tu mente Que sin ir, no vivirías para siempre Que te hayas acostumbrado, al calor que yo no te da Que sentirías la vaina, que no me amabas Yo no puedo ver en el mundo, de mi corazón Y te sé que no te olvidar, de mi corazón Y tú me has dicho de soltar, de tu cuerpo y de tu mente Que te hayas acostumbrado, al calor que yo no te da Tú me has dicho de soltar, de tu cuerpo y de tu mente Que es lo más bello que has dejado en tu lugar Que la vida se nos marca, una línea que escapada A seguir en el camino de una historia Pero a veces se equivoca, noto en su olor de rosa Y tendremos que seguir con más ahora Yo no puedo entender, de mi corazón Que se llegue a olvidar, lo que pasó